¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo tengo una prima que se llama Suscríbete al canal! ¡A ver! ¡Ay! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya está! ¡He ganado! ¡He ganado yo, eh! ¡He ganado! ¡Has miedo de un poco aguante! ¡Ay, qué fuerte estaba aquí!